Mi familia es pobre, más me lo dio todo. Me dio principios y un nombre propio. Mi minuto bajo el foco podría haber servido para abrir muchos ojos. Fui, en cambio, un fetiche irónico. Le quitaron el nombre, todo lo que tiene, todo lo que queda en la lápida, lo único que no perece. ¿Imagináis que a Angelina la llamasen la Asia Ramazán estadounidense? ¡Qué inocente! Ella es rica, caucásica y famosa. Culpa tuya, haber nacido donde te toca. Me llaman la Angelina Jolie-Kurda. Una chica de póster. Una chica de póster, sin duda. ¡Gracias!